Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Gracias por acompañarnos en una nueva transmisión completamente en vivo. Hoy les traemos una actividad muy especial que ya se está desarrollando aquí en Puerto Cortés gracias al grupo de jóvenes y adultos del Movimiento Proactivo de Puerto Cortés. Así que vamos a escucharlos a ellos, vamos a hablar con ellos. ¿Qué están preparando en Puerto Cortés? ¿Qué están haciendo? Porque sabemos que estamos desarrollando una actividad de Yo Quiero Puerto Cortés Limpio y ellos también han dicho presentes en actividades que vienen a mejorar el medio ambiente aquí en Puerto Cortés. Así que vamos a estar trabajando y platicando con cada uno de ellos para las actividades en la parte de ambiente que tienen preparado como jóvenes. Así que vamos a estar trabajando con cada uno de ellos, platicando con cada uno de ellos. Y chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están esos ánimos? ¿Cómo está esa actividad preparada que tienen ustedes próximamente aquí en Puerto Cortés? ¿Tu nombre y cómo está esta actividad que ustedes están preparando como Movimiento Proactivo en Puerto Cortés? Bueno, mi nombre es Lizbeth Maradiaga y con la actividad al respecto ya estamos listos. Y qué más que contentos porque hemos superado las expectativas con esta actividad. Los colegios han puesto demasiado de su parte. La actividad la denominamos Eco Arte y el eslogan es Atrévete a ser parte del cambio. Esto es una campaña de conciencia. Gracias, Lizbeth. Y vamos a pasarnos inmediatamente con el joven. Fernando Guzmán. Fernando, si hablamos nosotros, ¿cómo nace este movimiento aquí en Puerto Cortés? Bueno, nace como una iniciativa de algunos jóvenes y adultos que queremos dar ese aporte social, ¿verdad? Para tratar de elevar ese nivel de conciencia en la población porteña para poder producir cambios y ser protagonistas de los cambios que queremos ver en el puerto. Y nos vamos por acá y tenemos con nosotros a... Alison Pavón. Alison, vamos a ver, ¿desde qué tiempo está Movimiento Proactivo ya dando función aquí en Puerto Cortés? Bueno, realmente tenemos poco tiempo de estar, ¿verdad? Iniciamos prácticamente a mediados del año pasado y uno de los primeros proyectos que nosotros hicimos fue la recolección o el intercambio de latas y botellas por plantas. En ese momento fue que iniciamos nosotros, el año pasado a mediados. Y vamos a ir platicando por acá y nos vamos ya a este lado y vamos a ver si me puedo, con la ayuda de las compañeras, sentarme para platicar con estos chicos. Y a mi lado se encuentra... Hassel Papadaz. Hassel, Hassel, vamos a ver, Movimiento Proactivo. ¿Qué significa Movimiento Proactivo para cada uno de ustedes? Bueno, para mí básicamente un movimiento proactivo es un grupo de personas dispuestas a generar cambios. Lo que nosotros pensamos que se necesita cambiar, no esperar que otras personas lo hagan, sino que ser nosotros esa iniciativa de cambio. Por ejemplo, en este momento estamos enfocados en lo que es el medio ambiente porque es uno de los temas que más impacto están causando en la sociedad y que hay que actuar rápidamente. Una de las bases en este momento es empezar a educar tanto a los adultos y a los niños en la segregación de las basuras, que es una de las formas como nosotros podemos venir y empezar a mitigar el impacto medioambiental que estamos generando con todos los desechos que botamos. Lastimosamente, pues, tenemos la mala cultura de tirar basura en todos los lugares y no hemos aprendido todavía de lo que es segregación de basuras. Entonces, estos temas es de irlos agarrando como temas pilotos en las escuelas y los niños son los que van a empezar a educar a los adultos. Esta es la forma como nosotros estamos, bueno, es la forma como lo hemos visualizado con este proyecto de ecoarte. Y, pues, podemos ver que los niños están bien motivados. Ya las obras de arte que se han hecho para los recolectores de basura, los drones, llevan, creo que llevamos más de 2.000 likes en todas las actividades. Realmente, para hacer la primera actividad es un gran logro. Así que vamos a movernos, compañeras, sí, vamos también a estar platicando. Muchísimas gracias, se lo agradezco. Vamos a vernos. ¿Cuál es tu nombre? Mario Lozano. Mario, hablábamos atrás de cámaras. ¿Cómo nace? Ya nos explicaron los compañeros el movimiento proactivo. Pero, ¿quiénes son parte de este movimiento? Son partes toda aquella persona que tenga la disposición, que tenga esa iniciativa desde adentro para servir, para ser una persona voluntaria, para proyectarse con el conocimiento que ha obtenido a través de sus estudios o su vivencia personal, compartirla hacia el municipio. Es como una ayuda de todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestra educación, en nuestro diario vivir, aportarlo a la sociedad, darle el conocimiento a la persona que no tiene ese conocimiento. Ese es el enfoque de todo miembro del movimiento proactivo Puerto Cortés. Excelente. ¿Y vamos a irnos? ¿Y vamos a pasar micrófonos? Bueno, desde que íbamos a los colegios vimos mucha motivación, ya que esta es una actividad que es nueva, ¿verdad? Es una actividad piloto que estamos realizando. Y vimos muy incentivados a los colegios, nos abrieron las puertas y están motivando bastante a los estudiantes. A los estudiantes los vimos también muy motivados para poder realizar este coarte. Es la alcaldía municipal en lo que es la área ambiental porque nos han apoyado en nuestros programas pilotos y queremos también dar un agradecimiento a lo que es Aguas de Puerto Cortés, que nos han apoyado fundamentalmente, gracias, y así a otras empresas privadas que se han acercado y nos han dado el apoyo. Entonces, también invitamos a toda empresa privada que tenga el deseo de colaborar con nuestro método, que es obra por obra, que es bienvenido y que se pueda acercar a formar parte de este movimiento proactivo de Puerto Cortés. Excelente. Y más o menos así un estimado. ¿Cuántos alumnos están participando y vemos este arte que tienen en la parte de dibujo, en la parte de pintura? Más o menos un estimado de cuántos jóvenes son parte ya de este proceso. Bueno, vamos a... asumiendo que en la base naval participaron cuatro promociones que están graduándose. Ahí más o menos fueron unas 40 personas o más, más o menos entre 40 y 50 personas. De Mary Frenter, hay un grupito como de unos 15 niños, de la primera, de la otra Mary Frenter, como son dos, participaron también otros 15. En global yo calculo que hay unos 200 a 300 niños participando en esta actividad. ¿De niños y jóvenes? Bueno, yo llamo niños porque yo ya soy un adulto, ¿verdad? Y ellos son menores de 16, 17 años. Ustedes para mí son niños. Yo tengo una hija de 16 años también, entonces son niños. Y la miramos como niña. Así es, exacto. Excelente, jóvenes. Queremos felicitarles a cada uno de ustedes. Sabemos que ustedes tienen obligaciones en la parte personal, en la parte laboral o en la parte de educación. Y que si ustedes también se tomen un espacio de su tiempo para trabajar por un municipio más limpio, créanme que es de admirarlo. Nosotros por nuestra parte queremos felicitarlos, como se los mencionaba, y apoyarlos en lo que ustedes deseen, en otras actividades que ustedes tengan en camino. Como mencionábamos, detrás de cámara estaremos apoyándolos. Y usted que también está en casita, denle like a la página de Movimiento Proactivo Puerto Cortés. Busque las diferentes imágenes de los diferentes centros educativos que están participando en este movimiento EcoArte. Y este 29, 27, 23. Este sábado 23 vamos a conocer qué centro educativo, como lo mencionaba el compañero, todos son ganadores. Pero con su like podemos decir qué centro educativo se va a llevar esta emoción de poder haber dado un granito de arena para que queramos aquí también en Puerto Cortés más limpio, unas playas más lindas, un parque central más hermoso. Y que ustedes también podamos aprender a clasificar la basura y poder poner las botellas plásticas donde los compañeros también están trabajando. Muchísimas gracias, nos despedimos.